Música Izquierda, Democracia y Cambio Social PRD 1989-2019 El libro que el Centro de Investigación y Docencia Económicas elabora por encargo del PRD está próximo a ver la luz y hoy en Diálogos Políticos y Café el programa especial de cultura política sobre la serie web Revolución Democrática 2.0 el doctor Ricardo Becerra Laguna nos da un avance una probadita o como él dice un inicio, un abrir de boca Este libro busca hacer un recuento histórico de las contribuciones del Partido de la Revolución Democrática a la vida nacional una revisión crítica de sus 30 años de vida de sus triunfos y aciertos, derrotas, errores y omisiones aborda los antecedentes del PRD tanto de izquierda como nacionalistas y describe cómo la fusión del Partido Mexicano Socialista con la corriente democrática del PRI conformó un partido de oposición al salinismo que se consolidó a la adversidad, represión y violencia política pero con una ideología neocardinista producto de la cesión socialista de sus banderas al nacionalismo ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Este es su programa Revolución Democrática 2.0 Yo soy Marisela Torres y este es Diálogos Política y Café un programa de cultura política El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Becerra Fernando Belencerán también nos acompaña el día de hoy Bienvenidos El día de hoy en este conversatorio hablaremos de Izquierda Democracia y Cambio Social PRD 1989-2019 Este es un proyecto que estamos llevando a cabo el CIDE junto con el PRD y es una obra que se pretende investigar los orígenes del PRD y cómo ha sido esta transición hacia la democracia y cómo ha colaborado el partido durante estos 30 años y bueno para eso le pedimos a Ricardo que si por favor nos puede ir diciendo cómo va esta investigación Ya el año pasado en noviembre tuvimos acercamiento con gente del CIDE con los investigadores y demás pero tenemos programado que este libro salga más o menos para mayo para mayo estamos pensando Entonces sí, cómo vamos con estos avances los investigadores ya están trabajando qué estamos haciendo Bueno, pues Marisela gracias por invitarnos al programa gracias por ponerme al doctor Fernando Belencerán como interlocutor En efecto creo que esta es una obra que va a ser interesante y que va a ser importante creo yo para la discusión del sistema político mexicano y también para la discusión de la izquierda en México El PRD en un arrebato de sinceridad digo yo tuvo la puntada de decir bueno cumplimos 30 años hagamos un balance pero no lo hagamos nosotros es decir, no nos autodiagnostiquemos sino que vayamos a pedirle a autores reconocidos a gente que ha trabajado con rigor el estudio de la ciencia política y de la historia en México pues que ellos nos ofrezcan la visión de cómo nos ven en diferentes segmentos y en diferentes tramos de nuestra propia historia de estos 30 años y creo que la idea es muy afortunada es muy reconocible que un partido se atreva a ser examinado por plumas que no son para nada complacientes sino que van a ser plumas muy críticas están acostumbradas a ser plumas muy críticas pero que acompañarán esa crítica de mucho rigor, de mucho análisis, de muchos datos pues para darnos la perspectiva de qué ha sido la izquierda en México a través de su principal vehículo hasta el día de hoy es decir, hasta el año 2018 que es el partido de la revolución democrática hubo una decisión de la que no nos podemos olvidar por supuesto de hacer patos está ahora en la presidencia de la república y también por eso es importante discutir programáticamente qué es ser de izquierda en el México moderno ok, ya habíamos estado en el CIDE en un conversatorio precisamente con, no solamente con dirigentes o exdirigentes del partido con analistas, con gente que se dedica a hacer precisamente crítica de esta izquierda en aquella ocasión precisamente el tema era que no sean plumas complacientes porque bueno, pues eso la autocrítica es fundamental y lo complaciente pues no nos sirve de nada ¿cuál sería como la mayor opinión que la gente tiene respecto del PRD? ¿hay alguna idea que ustedes tengan? ¿es positiva o piensan que ya ni existimos? no, no, yo creo que el PRD sigue siendo una corriente social de México has sido un depositario de un montón de luchas que han terminado en el PRD desde las luchas estudiantiles, digamos campesinas y el viejo cardenismo que todavía vivía en el PRI en los años 80 pero de eso se trata el libro la historia de esa en primer lugar de esa enorme confluencia de pasiones, de movimientos de formas de pensar, de sensibilidades sociales que confluyeron en el PRD en buena medida esta es una obra para entender cuál es el papel que jugó el PRD en estos últimos 30 años y sin duda es un papel relevante pero también contradictor ok Fernando, ¿tú cómo ves? porque finalmente tú eres uno uno de los luchadores desde la facultad de filosofía desde que estábamos en la facultad de filosofía ahí estábamos ahí estábamos ¿cómo has visto esta evolución? nada más que tú estás mejor conservada gracias ¿cómo ha sido esta evolución del partido? desde ese 1989 que se fundó y que obviamente trae una historia profunda mira la mejor tradición de izquierda es el pensamiento crítico y cuando es auténtico incluye la autocrítica y creo que fue correcto decir a los a intelectuales importantes a una institución como el CIDE analícenos vean qué pasó y eso nos va a dar algo muy importante que es perspectiva perspectiva en un momento en donde eso se está perdiendo porque lo que pesa mucho hoy es la propaganda que viene desde el poder y en la propaganda del poder pareciera que estos 30 años hay que tirarlos a la basura ¿no? son parte de la era negra neoliberal ¿no? y la verdad es que sin negar que el PRD reprodujo vicios de la clase política o vicios de la de la vieja clase del viejo régimen que combatió y se reprodujeron y fueron reproducidos por distintas fuerzas incluso por la fuerza que hoy está en el poder sin dejar de ver eso ¿no? también hubo importantes transformaciones este México no es el México de hace 30 años han cambiado muchas cosas por ejemplo te doy un un elemento clave por ejemplo el artículo primero constitucional que se hizo en 2011 es crucial es un parte de aguas eso te lo aceptan todos no puede ser como que eso no existió ¿no? la constitución de organismos autónomos ¿no? la autonomía de la comisión de derechos humanos fue clave pero también del instituto en esa época el instituto federal electoral ha sido clave hemos tenido procesos electorales cualitativamente mejores distintos con mayores certezas eso nadie lo puede negar por supuesto parte de la lucha del partido era exigir más pelear empujar pero el riesgo que tenemos hoy es el del retroceso y frente al retroceso es correcto reivindicar los avances que si existieron ¿no? sí entonces no tiremos al niño con el agua sucia no niego que tengan mucha justificación o haya justificación de sobra incluso para que buena parte de la población esté enojada molesta y sea crítica de lo que fue el régimen de partidos ¿no? pero hay cosas valiosas con las cuales estoy seguro que la gente no está en contra está en contra de la corrupción sistémica que por cierto había corrupción sistémica antes de los 30 años digamos si es la transición había siguió habiendo corrupción sistémica con la alternancia y cuando ahorita vuelve a haber un régimen hegemónico sigue la corrupción sistémica y si no vean la la cena de los tamales en palacio nacional pidiéndoles moche a los empresarios con tremendo desparpajo ¿no? esos vicios siguen ahí ¿cómo los transformamos? ¿cómo vamos hacia adelante? y la forma de ir hacia adelante era fortalecer instituciones fortalecer instituciones que se crearon en estos 30 años y en lugar de hacer eso y darles independencia lo que se está haciendo es sacrificarlas ¿no? así es quitarlas para volver otra vez al gran poder presidencial al único gran poder que somete a todos ya no es en todos los sentidos falso de la división entre el poder económico y el poder político se quiere subordinar al poder económico como se quiere subordinar a todos los demás poderes a una sola voluntad suprema y eso es un retroceso tremendo porque creímos que eso lo habíamos dejado atrás precisamente con lo que se llamó la transición a la democracia pues sí pero el tema es que por ejemplo ahora con la cena de los tamales el presidente del consejo coordinador empresarial pues dijo que qué bueno que ahora se hace a la luz y ya no en lo oscurito entonces ¿dónde está el cambio? mira eso me recuerda a cuando yo me quería volar una clase en la secundaria y me daba cuenta que el director siempre llamaba a la gente que veía como escondida en los pasillos pase a la dirección y le llamaba por y yo descubrí que si uno pasaba enfrente de la dirección no te llamaba porque era como a la luz del día pensaban que todo está muy bien entonces este es un poco pero el problema está ahí es más es más exultante porque lo que hizo de alguna manera fue incluso hasta humillarlos porque ahí se vio ahí está el palo y la zanahoria es un gobierno que entrega el 78% de sus contratos de manera directa con asignación directa sin licitación y además es un gobierno que tiene una unidad de inteligencia financiera que puede congelar y descongelar cuentas a discreción hasta incluso el de un ministro de la suprema corte y de toda su familia ¿no? ahí está el palo y la zanahoria ¿quién se quiere pelear con el presidente? ahí está el presidente exultante ¿eso sirve al país? no, no creo pero es parte del siguiente corte porque sí, no, ya nos tenemos que hacer un corte está muy interesante la conversación pero vamos a un corte y regresamos bueno, este programa se va a poner interesante porque es una aproximación a la historia a los vicios los pecados y también las virtudes del partido de revolución democrática en su cumpleaños número 30 el debate está buenísimo Ricardo Becerra no se deja de Fernando Velocera necesitan verlo que no se los cuente yo que lo veo ¿y tú ya conoces todas las redes sociales de revolución democrática 2.0? ¿qué estás esperando? ingresa a facebook y regálanos un like también puedes buscarnos en instagram estamos como revocrática 2.0 o por qué no te metes al twitter y nos sigues revolución democrática 2.0 también suscríbete a nuestro canal de youtube y revive todos los programas de revolución democrática 2.0 descárgalos y comparte recuerda revolución democrática 2.0 PRD ya estamos de regreso solo los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales compartan esto que están viendo ahorita para que entre más personas sean críticas mejor va a ser este país tenemos que hacer algo por este país no solamente desde nuestro asiento quedarnos tranquilos y pues esperar ver las cosas Ricardo y entonces como ahora como van los trabajos con esta investigación con estos ensayos que conformarán la obra bueno en principio hemos convocado el doctor Mariano Sánchez Talánquer que es investigador del cine un servidor la hemos convocado a 10 autores muy reconocidos casi todos ¿no? todos para tratar diferentes tópicos diferentes temas relativos a la vida y la historia del PRD desde una perspectiva sociológica hasta una perspectiva propiamente política o politológica ¿no? desde una perspectiva historiográfica hasta una perspectiva propiamente económica vamos también es multidisciplinaria la investigación los nombres de nuestros autores son son reconocidos insisto está pues el propio Mariano Sánchez Talánquer está el maestro José Goldenberg está el doctor Raúl Trejo está el doctor Carlos Heredia está el doctor también Ariel Rodríguez Curi y otros la doctora María Guillén y otros y otros autores que nos digamos nos harán un fresco un recordatorio de lo que ha sido y de lo que puede ser también el PRD de hecho el último de los capítulos es una proposición para discutir las nuevas coordenadas de la izquierda ante esto que le preocupa tanto a Fernando y que le quita muchos tweets que es si realmente estamos ante la consolidación o la configuración de un régimen hegemónico nuevo o si la gran votación que tuvo el presidente López Obrador en el 2018 es solamente una estación más o menos anómala en un sistema de que es parte del PRD pero que lleva 30 años fragmentándose yo creo que la tendencia más dura de la votación en México sigue siendo la de la dispersión del poder el pluralismo eso está instalado y se mide muy bien eso también va a aparecer en el libro como se ha dispersado el poder y que votaciones se han dividido en todo el país para la izquierda y también para los otros partidos pero todo parece indicar que lo que ocurrió en el 2018 es solamente una desviación sobre una tendencia más fuerte esa sí histórica que es a la dispersión de la representación y del poder político entonces consideran que a partir de estos análisis que están haciendo el partido tiene posibilidad real de repuntar bueno eso es parte de la discusión que tendremos entre otros con Fernando en su momento con la sobre todo con los últimos capítulos los dos últimos capítulos son ya más de el presente presentísimo y de digamos un análisis del futuro pero no estoy en condiciones de adelantar vísperas sin embargo lo que lo que parece claro en esas elecciones es que el PRD sigue vivo es decir sigue siendo parte de la pluralidad y del conjunto de los partidos políticos yo espero o creo que lo que va a ocurrir en los siguientes meses y años sea una configuración más clara de lo que es y debe ser la izquierda en nuestro país también para eso va a salir el libro ¿qué es ser de izquierda en México hoy? yo creo que ese ese tema promover la cartilla moral por ejemplo eso es fundamental que se ponga real sobre la mesa ¿qué es ser de izquierda? es que hay una resignificación de las palabras ojalá tenga razón Ricardo y solo estemos viendo una anomalía pero no es lo que pretende el grupo en el gobierno el grupo en el gobierno pretende evidentemente un parteaguas y que ya no haya un punto no solo de de si se lo plantean como la nueva hegemonía y los adversarios están moralmente derrotados ¿no? y ahora en la resignificación de las palabras pues nos encontramos con que el estado laico es amenazado desde el poder que ese es uno de los grandes luchas que ha logrado por supuesto la izquierda ¿no? claro y ahora pues se plantea desde la idea de darles canales de televisión que esta cartilla moral que la puedan repartir las iglesias en las casas etcétera ¿no? entonces como si todo fuera una es más la idea de que la inseguridad se combate con una especie de renovación moral otra vez ¿no? porque según esta narrativa hubo una putrefacción moral que trajo el neoliberalismo que esa es la causa de todos nuestros males y ahora aunque no está muy claro qué significa el posneoliberalismo porque se parece tanto al neoliberalismo que es difícil pero estamos en una ¿qué te digo? una resignificación de las palabras en donde además la propaganda es avasalladora ¿no? y frente a esta propaganda es avasalladora el pensamiento crítico analítico conceptual se complica porque ahora conservador no es lo que pensábamos que era a partir del debate decimonónico ahora conservador es cualquier crítica al gobierno del presidente ¿no? cualquier disidente cualquier opinión diferente eso se convierte automáticamente en una posición conservadora entonces ahora ¿qué puede hacer el PRD ante esto? pues tratar de reconstruir una coherencia de lo que hemos luchado como las causas de la izquierda en una situación muy distinta ¿no? porque vaya que el mundo y el país están cambiando vertiginosamente ¿tú crees que este gobierno el de Andrés Manuel si es de izquierda? no no lo veo no lo veo pero no está claro que izquierda se le va a oponer también ese es el problema y si es que va a aparecer entonces hay diferentes de ahí la importancia porque la izquierda está en crisis o sea una de las cosas que tenemos que partir es que el PRD está en crisis como todo el sistema político hay una crisis que no la podemos ojalá regresen las aguas a su nivel y podamos aprender de la experiencia y fortalecernos ojalá ¿no? yo no veo muchos yo no veo hoy muchos elementos para el optimismo pero no niego esa posibilidad lo que sí es que lo que sí es que una redefinición de lo que tenemos que hacer ahorita pues es claro pero mira por eso creo que la memoria sirve y por eso libros como esta investigación sirven a ver vamos a poniendo las cosas en su nivel la votación presidencial fue 53% por el candidato López Obrador pero el partido Morena su partido obtuvo el 37.5% la tercera parte es decir en ese momento exultante de pues de la 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 transformación el partido del presidente tuvo el 37.5% entonces la tendencia de un sistema plural altamente fragmentado incluso sigue estando que luego hayan hecho cosas en la cámara y se haya volado el techo de sobrerepresentación del 8% para aparecer que tienen el 60% de la de la de la diputados es otra cosa pero la votación efectiva es muchísimo menor en el caso de Morena y ya no digas en el caso de los municipios Fernando en el caso de los municipios hoy el PRI tiene más votación efectiva y tuvo más votación efectiva en 2018 que el propio Morena con todo y el arrastre del presidente López Obrador entonces la tendencia a un sistema fragmentado creo que permanece y esa revisión estadística la va a hacer el doctor Carlos Flores por cierto el problema ahí porque ya se puso bueno el debate son dos uno que la sobrerepresentación hoy es estructural porque en 2015 una interpretación que por cierto fue combatida por el PRD y por Morena una interpretación que permitía que un partido pudiera poner a sus propios cuadros apuntarlos en un partido distinto para que no se les contara en la asignación plurinominal es lo que está permitiendo esa sobrerepresentación Morena tiene más del 50% solamente como fuerza cuando tuvo solamente el 38% y no veo condiciones de un cambio en la ley electoral para corregir eso eso se hizo en el acuerdo ese es el principal problema que tenemos claro ese es el principal y no hay hoy hoy no se ven condiciones de una reforma electoral que modifique la sobrerepresentación que hoy es estructural porque se les abrió esa parte y lo segundo que habla hay que medir la siguiente la siguiente anomalía te estás resignando que eso no va a pasar no se ve que para el 2021 tú ves la posibilidad de que cambien ese asunto parece que está cantado por la mayoría de la Cámara de Diputados que viene cuando le preguntó yo esperaría que tuvieran ustedes su propia agenda vamos a ponerlo pero cuando eso le preguntaron al presidente llegó y dijo que Siro Murayama era parte de la magia del poder que hacían se lo preguntaron directamente sobre su sobrerepresentación y ahora la anomalía es que ahora quieren hacer una reforma electoral no empujada desde la oposición sino desde el poder pero nunca hay que dejar de dar la batalla nada más que también hay que saber entender que no les preocupa mucho a los que están hoy en el poder dar mejores condiciones de representación y la segunda anomalía que hay que medir hay que decirlo y la segunda anomalía que hay que medir es el peso que van a tener el manejo clientelar de programas sociales cuando estaba porque siempre ha habido un manejo clientelar de los programas sociales nada más que el PRI tenía como cierta autocontención quizás por la presión porque tenían mala conciencia bueno aquí están usando los programas sociales de una manera bestial con criterios facciosos y electorales no lo esconden ya hubo una sanción del tribunal electoral pero eso no los va a cambiar esa anomalía como se va a manifestar en las elecciones pues hay que ver porque me parece que si el piso que habíamos logrado más o menos parejo se está desnivelando mucho yo les propongo algo vamos al segmento que se llama operación política y continuamos con este debate que está muy bueno síganos en nuestras redes sociales por favor regresamos doctor Fernando ¿cómo ve esto? uff está complicado la verdad no está fácil el PRD es un paciente pues enfermo como todo el resto de la clase política y bueno los ciudadanos castigaban la partidocracia y necesitamos pues a tratar al paciente con autocrítica con programa con propuesta con audacia con iniciativa oiga doctor yo veo que este paciente este paciente PRD ya no es paciente ya se impacientó ya 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 está hay que actuar con fuerza con rapidez extirpar lo que quede de corrupción sacarlo entender el castigo de la sociedad entender actuar de acuerdo al diagnóstico y en fin operarlo rápidamente porque las elecciones del 2021 se acercan no pues ya porque este paciente está yo creo que la máquina va a empezar a sonar yo creo que ya se nos está yendo pues estamos a tiempo todavía para para tratar de salvarlo y que sea una propuesta viable en eso estamos doctor pues usted dice empezamos como va pongamos programa pongamos principios ética política actualidad futuro visión de futuro es muy importante y pues a operar a operar doctor de una vez ya estamos de regreso y compartan por favor ya vieron nuestra operación como quedó híjole bueno este así vamos pero en este momento quiero preguntarles a los dos pero obviamente cada quien desde su análisis y desde su perspectiva cuál es esta mayor crítica que desde acá Ricardo como investigadores podrían hacer al partido cuál es lo fundamental esta parte medular que hizo que nos fuera tan mal en la elección bueno pues yo creo que son un montón de asuntos y el libro no es a propósito de la elección de 2018 sino una perspectiva más larga hay un capítulo completo que se llama provisionalmente así la corrosión interna es decir todos los vicios la falta de virtudes que que adoleció en el PRD y que lo llevaron a entregarse o a en efecto a descomponerse y a tener una fama pública pues no del todo no del todo buena no obviamente el uso clientelar la insufrible vida de corrientes tan a menudo destructiva y pues si el hecho de haber incorporado y haber mantenido a personajes pues reconocidos por su corrupción digamos con todas sus letras esa inspección esa introspección acerca de la historia del PRD es parte obligada de un análisis riguroso en este libro del mismo modo que hay una una perspectiva también de lo que sufrió el partido de la revolución democrática en los primeros años 90 todavía a propósito digamos o en en regiones tan agresas tan difíciles como Oaxaca como Guerrero y otros estados es decir el recuento de los muertos del PRD en gran medida el cambio político moderno en México se debe en parte bueno en esa medida a los muertos que aportó este partido y no está suficientemente valorado ese asunto que creo que la investigación está en condiciones de rescatar de modo tal que pues va a ser un libro insisto una indagatoria de aspectos esenciales que se han discutido muy poco al interior de la izquierda y uno todavía más rudo digo yo ideológicamente que es hasta qué punto el hecho de que el PRD haya abrazado con tanto frenesí al cardenismo en su versión pues vernácula genuina la del ingeniero Cárdenas no lo atarantó para asimismo asumir una agenda más moderna más contemporánea ¿no? para construir pues eso una socialdemocracia nativa aquí en México ¿no? entonces todas esas cosas que son parte de la historia están serán parte de pues esta exposición que creo tiene mucho mérito precisamente por eso porque es una exposición de adeveras seria pase lo que pase y caiga quien caiga ¿no? así es porque el PRD es un partido que nació desde en sí con una pluralidad insólita fue el partido que más corrientes de izquierda asumó si es que que venían desde el nacionalismo revolucionario del PRI hasta quienes habían ido a la guerrilla en los 70 de ese tamaño era el crisis y claro que hay ese tema que tanto pesó ese nacionalismo que tanto pesó el caudillismo inicial y luego la verdad es que las corrientes sirvieron como una forma de equilibrios pero te voy a decir finalmente eran una especie de reflejo porque pasaron de ser el gran fuerte por la cercanía del gran elector del caudillo digamos que se sustituyó el dedo por las cuotas donde que es lo que no ha parecido el mérito el mérito la capacidad no quiere decir que no hayan llegado legisladores o gente con capacidad pero eso no era el punto de definición digamos se tomaban decisiones más por la cercanía y luego cada corriente tenía su caudillo y reproducía lo mismo y por supuesto eso pesa otra de las cosas que me parece que deben de pensar pesar es la falta quizás de una cultura democrática a pesar de que el PRD peleó por avances democráticos que son palpables en su vida interior no se vivía esa forma democrática se reproducían pues los viejos vicios porque quizás una cultura política tan acendrada como la que el PRI estableció pues marcaba quizás la política de los otros y fue funcional para los grupos en el poder también en el poder del partido en el poder son cosas que tenemos que discutir si es que queremos retomar el camino de el fortalecimiento de la democracia que yo yo si la veo en riesgo yo veo el riesgo de que sea de que lo que esté pasando es algo peor que una anomalía y que es ¿y tú crees que hay solución? sí, claro y no solamente con la solución porque sabemos que no es de receta médica lo estamos viendo y ya lo sabíamos algunos la historia no es lineal así es la historia a veces es caprichosa y a veces lo que se conquista hay que sostenerlo se puede perder y hay que volver en eso o sea la historia es un poco caprichosa pero podemos incidir en ella y hay que buscar yo estoy de acuerdo en que hay que pelear por la representación pura y hay que pelear yo diría pelear también por la segunda vuelta en la cual me parece que sería sano dada la dispersión de opciones creo que hay que pelear por eso y hay que ver hasta donde nos alcanza ¿qué cosas yo no preví? ¿no? no preví dos cosas uno que se ganara con tanta diferencia y por lo tanto le diera tanto poder claro a quien no tiene una lógica de este de digamos de ser un eslabón más en una en un en un fortalecimiento de la democracia porque él se ve como un parteaguas completo hizo su propia lógica tiene una gran poder pero tampoco había previsto la descomposición tan rápida del país que eso no lo no se no se borra por la demagogia o la o la lógica de propaganda hay una descomposición muy fuerte del país estábamos mal con Peña Nieto estamos peor ahora ¿no? así es y eso está saliendo los problemas los problemas no se van a solucionar la inseguridad no se va a solucionar con la cartilla moral como como sermonea el presidente ni la economía se va a solucionar simplemente por una comisión que vea como 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 obliga a los empresarios a invertir la verdad es que ahí no está y qué va a pasar con esos problemas nacionales que están creciendo frente a una polarización del país de la vida política porque lo lógico sería que se convocara a generar políticas de estado en seguridad políticas de estado en economía pero la lógica del poder es otra la que está hoy en el poder pero volviendo entonces pueden pasar muchas cosas uff muchísimas volviendo a esta parte crítica yo sé que tú eres muy autocrítico en esta autocrítica que crees que lo fundamental que es lo que desencantó a la gente la corrupción y el partido y el PRD fue parte de la corrupción esto mismo que tú planteas de las corrientes esto crees que se llegó a ver sí claro y que eso fue lo que finalmente por supuesto y la gente ya no distinguía entre los demás partidos porque todos eran parte de una corrupción sistémica que por cierto continúa y por cierto nunca dejó estar con Morena nada más que Morena fue una impostura genial se vendieron como si fueran nuevecitos como cortado como si hubieran abierto el celofán y salían nuevos y eso era acá pero lo hicieron bien bueno bien por ellos pero no está solucionado las cosas del país claro y el PRD tiene que asumir pues si no parte de la autocrítica no va a poder ganar credibilidad y Ricardo tú cómo ves esto que nos dice este Fernando si desde desde tu rudo rudo y crudo si no pero bueno ese es el punto que sea una crítica real bueno ese es un asunto pues propio del partido si pero con lo que nosotros como lo que queremos lo que queremos nosotros aportar pues son elementos suficientes un poco salirse del día a día en el que pues naturalmente están siempre los militantes de los partidos ofrecer una mirada de largo plazo para tener insumos quizás para un rearme ideológico y político mejor pensado mejor ubicado eso puede ser también una aportación del libro finalmente el libro es también una digamos una mirada al PRD como vehículo si es decir el PRD como esa como esa como ese carro sobre el cual pudieron avanzar muchas causas que sin ese partido jamás hubieran aparecido en la agenda pública eso es también parte de la reflexión va a ser una reflexión compleja como la vida misma como lo fue el PRD mismo y pues esperemos que contribuya a su por favor a su reconfiguración léanlo es muy importante y eso va a ser una aproximación crítica a lo que han sido tres décadas que me parece están en debate un necesario debate público si claro esto esto finalmente sería parte de esta conclusión tanto de desde la mirada de los intelectuales de la mirada de los estudiosos de los de estas cuestiones sociales y políticas ¿cuál sería esa conclusión breve? bueno pues que aquí tienen ustedes el primer insumo es un ensayo de mi autoría en el cual se ofrece pues como un surcido de muchos temas de lo que significó el PRD para México en los últimos 30 años y la la conclusión es habrá material suficiente eso sí les aseguro datos evidencias y recuperación histórica suficiente para una discusión mucho más amplia de lo que es y no debe ser la izquierda de México en el 2020 ok y desde desde tu tu mirada tu análisis ¿qué concluyes? bueno lo que concluyo es que no hay transformación sin mirada crítica y este es el tiempo de transformación no como propaganda no como relación no como demagogia si son tiempos y sin una visión crítica de lo que hemos sido que hemos logrado etcétera y eso significa no rasgarnos las vestiduras ni tirarnos pero tampoco no no cae en el autoelogio por eso la importancia de que sean investigadores reconocidos de una institución tan importante como es el SIDE la que nos ayude a ubicar estas coordenadas y tener este debate porque el debate no se va a acabar con el libro el debate promueve digo el libro promoverá ese debate necesario ok pues les agradecemos mucho Ricardo tu presencia en este programa gracias Fernando gracias y agradecemos a todos ustedes que nos estén viendo por favor síganos ahí están nuestras redes sociales compartan y díganle sus amistades que siempre nos sigan estamos muy contentos y el día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros aplausos gracias